Ha llegado el momento de iniciar con tu programa tan esperado durante toda la semana. Comienza Turismo Oculto 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 Gracias. 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 La tradición oral cuenta que existió una era anterior al hombre, cuando aún no existía el sol y la tierra solo era alumbrada por la luz de la luna. En esa época la tierra estaba habitada por gentiles, que vivían en pequeñas casas o chulpas con las puertas orientadas hacia el este, para no quemarse cuando apareciera el sol que se suponía vendría de occidente. Sin embargo, el sol salió por el este y la mayoría de los gentiles murió quemado. Algunos aimaras afirman que aún pueden aparecer gentiles, similares en su forma a los duendes, y se cree que en las chulpas moran sus espíritus. Por eso existe la aprehensión de acercarse a estos lugares, ya que son causantes de enfermedades, especialmente a los niños. los niños. Tampoco se debe comer frente a una chulpa, ya que quienes se encuentran dentro de ellas, están hambrientos y pueden salir a alimentarse. En el sector de Pukki, el mito acerca de las chulpas aún es transmitido, así como nos narra el profesor Silvio. Antiguamente dicen que los filipares vivían en la oscuridad, solamente con la iluminación de la luna. Entonces llegaron a saber de que si iba a salir el sol, del lado oeste. Entonces ellos habían empezado a buscar o construir sus viviendas con vista al este, porque sabiendo que iba a salir el sol del oeste. Entonces el sol apareció del lado este. Entonces los chulpas han sido encontrados como el sol, como no conocían el reflejo del que habían quedado en sus cavernas, consumiendo el alimento que tenían. Llegan a entender de que se les ha acabado el alimento y ahí han podido morir en familia misma. Ahí está el papá, la mamá, el discito. Habrá allá los discitos que no están. Hay algo que también está suerte. Hay algo que también está suerte, dependiendo de que es el papá. Y ahí también tenemos más que las meninas que están. Pukki está citado, dice, en un lugar, en un cementerio de chulpas. Entonces, por esa situación que a veces en las noches se escuchan, no se escuchan así ruidos, como le digo, a ver ruidos que a veces impacta, asusta a una persona que nunca ha escuchado, nunca ha visto a esa situación. La verdad les asusta mucho, pero como nosotros ya vivimos, ya sabemos que a veces se está sonando, entonces indicamos de que las almas están caminando de los chulpas. En ese sentido lo tomamos. Estás en sintonía de tu programa Turismo Oculto. Oculto. Gracias. 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 ¿Cómo estáis dado el trabajo que está en la vida? ¿Cómo estáis? Gracias. tremenda en la vida. Me qúpta. Buscamos un poco de lo que se trata Puki, díganos dónde se encuentra ubicada la localidad de Puki, a qué distancia está de este Oruro y cuáles son las características propias que tiene la localidad. Para llegar a Puki tenemos que recoger el siguiente trayecto. De aquí de Oruro vamos a pasar por Sorazora, Pocón, Pasña, llegando a Chayapata, y de Chayapata vamos a seguir encaminando, pasando Huari, Quillacas, hasta el cráter de Hayocota, es un lugar también atractivo. Del cráter de Hayocota hay que ingresar a la población de Puki. A la población de Puki está de la carretera truncal Salinas-Chayapata a unos 12 kilómetros. A ver, de la carretera del cráter de Hayocota hasta llegar a la población de Puki, estamos a 15, a 20 kilómetros de recoger. Hay un camino que entra, normal, en el cráter de Hayocota tenemos un dato diferencial donde está dando diferencias, que dónde se encuentra Puki. ¿Desde cuándo Puki empieza a concebir al turismo como un potencial turístico para la comunidad? Puki estamos promocionando el turismo hace 5 años atrás, solamente que hemos tenido tal vez algunas pequeñas deficiencias por parte de coordinación, pero gracias a Dios esta gestión hemos de nuevo encaminado el turismo, en la cual Puki es un lugar escondido, ¿no es cierto?, de que pocos conocen los que han llegado. ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos que Puki, la hermosa, presenta? Los lugares turísticos que tiene Puki o los lugares atractivos son el, llamamos Hospital Cuyo, el libro que muevo, el árbol de la suerte, la puerta del diablo, después Ayahuilqui, y luego tenemos también el sero de Iyahuata, Cajazuri, Guayacucho, Kundujaisiña, Discaistamuno, y son otros más lugares atractivos que tenemos. La verdad, tiene más de 10 lugares atractivos Puki. ¿Hasta ahora, qué cantidad de visitantes recibe mensualmente la comunidad? Estamos trabajando ahora con la empresa, que es con la encaradora Hatun Kuraka. Entonces, gracias a esa empresa tenemos acudencia de turistas, por lo menos que, quincionalmente siempre están entrando un grupo de turistas, hasta dos turistas. Grupo de turistas número de 6, llegando hasta un número de 10. Muy bien, hemos podido escuchar los diferentes atractivos turísticos que tiene Puki. Sin embargo, debe existir una oferta principal que ustedes ofrecen a los visitantes. En este sentido, explíquenos cuál es esa oferta principal que tiene Puki. Lo que Puki ofrecemos como lugar turístico son tres potenciales. Uno es la arqueología, la gastronomía y la medicina tradicional. En la arqueología podemos mostrar las momias, los turistas que están en sus cuevas. Con cuevas sorprendentes, nadie lo puede explicar en cómo se han creado esas cuevas. Con semejantes cuevas, en la profundidad están las tumbas. Y luego tenemos también, para demostrar lo que hemos podido recuperar de las tumbas, la parte cerámica, la parte sanada. Y también tenemos como muestra los productos que ellos consumían. Habían sabido consumir quinoa, ¿no? Entonces la quinoa había sido desde aquellas épocas, el trigo, desde esas épocas. Eso también es lo que podemos mostrar en la parte arqueológica. Y en la parte gastronómica hacemos todo derivado sobre la quinoa orgánica. Para la sopa, graneado, pasteles, repostería. Todo sobre la quinoa. Debergo de quinoa, jugo de quinoa. Todo lo que es quinoa en la parte gastronómica. En la parte de medicina natural, conociendo de que en la naturaleza tenemos abundantes hierbas, plantas naturales. Entonces, gracias a la señora, a doña Gerarda, a KM, ella es entendido y miestro para poder preparar las medicinas naturales. Entonces, de esas hierbas, la combinación de esas hierbas naturales se ha podido preparar para el desfrio. Y también lo que estamos viviendo en esta pandemia, el COVID. Entonces, para eso también ha podido descubrir la señora, doña Gerarda, que ha preparado un jarabe que evidentemente ha sido muy eficiente en la sociedad. Con el consumir esas hierbas, jarabes de hierbas naturales, la gente de allá, del pueblo de Puc y la región, de donde estamos, no hemos tenido la dificultad de poder enfermarnos con el COVID. Hemos consumido o escuchado los consejos de doña Gerarda para poder prepararnos nosotros mismos los mates. Entonces, también la señora Gerarda prepara las pomadas, pomadas naturales, para los desfrios, fracturas, dolores musculares, artritis, reumatismo, un poco de todo. Las pomadas lo prepara también doña Gerarda. Entonces, esas son las grandes potencialidades que podemos mostrar a todos los turistas que nos solicitan. Lo que hacemos nosotros como pueblo de Puc y cuando llega una delegación más o menos de unos ocho personas, nos organizamos y les damos la bienvenida, recibiendolos con nuestro conjunto a poco. Ah, interesante. Puc y es una población que se ha reunido, que está construido en los siglos XVII y XVIII. No hay relación, es una explicación de cómo ha sido construido, por qué ha sido construido, hay la iglesia, de cómo ha llegado a ser Puc y. A ver, un pequeño comentario. Puc y es una población que se ha reunido de tres pequeñas comunidades. Uno es Hicatadoo, Chayahuete y Huila Huila. De las tres comunidades se ha podido conformar Puc. Y esa historia es muy relevante. Había sido de que un pastorerito había encontrado un crucífico, un ladrón. Entonces, eso ha sido el causante para que se pueda reunir Puc y en un solo lugar. En la puerta del diablo también tiene una leyenda muy admirable. Dice, nuestros antepasados nos contaban de que en malas horas se abría esa iglesia, dice, esa puerta del diablo. Se abría como una puerta de iglesia, dice eso, ¿no? Se abría y ahí adentro estaba iluminado, bien iluminado. Y casualmente una persona había entrado, dice, ¿no? De aquellas épocas, entonces, y ahí le había elegido una señora las vasijas de oro. ¿Cuál cántaro quieres? Así, que estaban llenos de oro. Y el señor no había podido elegir cuál cántaro, y no había elegido. Y posteriormente el caballero, quien ha entrado a la puerta del diablo, ha aparecido un montón de oro, inconsciente. Y cuando ha despertado, había tomado conciencia, el caballero ha enloquecido. Bueno, entonces esa es la leyenda. Así, hay un resumido de su parte, porque es una larga leyenda o historia, podemos llamar. Finalmente, ¿qué podríamos comentar sobre la gastronomía tradicional? Ahora, a los turistas que llegan allá, en cuanto a la gastronomía, Puqui se caracteriza por la zona productora de quinoa orgánica. Entonces, en eso hacemos la demostración de cómo cultivaban nuestros antepasados, la quinoa. Cómo sembraban, qué herramientas utilizaban, cómo lo utilizaban las semillas. Toda esa situación les explicamos, llegando hasta la época de cosecha. Y luego, pasando a los derivados de quinoa, demostramos también cómo se prepara la quinoa para preparado de sopa, para el graneado de quinoa, para la harina de quinoa. Así, no les demostramos, y cómo se empieza a preparar o a beneficiar la quinoa. Una vez beneficiado, ¿cómo se hacen los diferentes preparados? Para la sopa, para el graneado de quinoa, para los pasteles, para todo tipo de depostería. ¿No? Todo lo explica a los turistas. Bien. Tenemos un pequeño museo, un pequeño museo donde estamos conservando las... la cerámica de los turistas y algunos plenes más que hemos podido recuperar. Y nos llama mucho la atención, ahí tenemos una gorra, que tiene las cuatro esquemas. No, entonces, eso llegamos a entender, habían sido los cuatro AESA, identificándose la chacana. No, entonces, son cosas admirables que tenemos, que a veces son difíciles de explicar. Ahora, en este tiempo, estamos trabajando con la Universidad de Antropología, y la Universidad de Antropología nos está ayudando mucho en poder identificar y descifrar muchos aspectos que teníamos en duda. No más mal, eso es algo que podemos comentar en cuanto a los lugares turísticos y lugares atractivos que tiene la población de Tuki. La verdad, en todos esos lugares atractivos, la mano del hombre, no hemos colocado nada, no hemos colocado más bien, estamos conservando esos lugares atractivos. No, no hemos hecho nada, solamente estamos protegiendo a que no vayan malogrando, tratando de hacer otras situaciones que puedan perjudicar a la población de Tuki en el aspecto del turismo. Y le consideramos a Tuki como la puerta a la entrada del salar de Tumupa. Estamos a pocos kilómetros del salar de Tumupa. Díganos, profesor, ¿cómo se prepara la comunidad para recibir a los visitantes? Ya, a ver, para recibir a las diferentes delegaciones de turismo que hay, solamente nos hacen una llamada de contacto al número 7414-2266, haciendo conocer que están entrando a la localidad de Tuki, ¿no? La cantidad de participantes o integrantes de la delegación. Ah, ya. Para entonces nosotros ya prevemos toda la situación, ¿no? Si nos indican de que vamos a llegar a mediodía y tenemos que preparárselos, tomamos un almuerzo. Ahora, si nos dicen, vamos a llegar a las cuatro de la tarde, ah, entonces si nos preparamos un poco de depostería, los mates de verbas naturales, las tomadas de medicina natural. Así, ahora cuando nos indican de que vamos a estar a las seis o siete de la noche, que les preparamos también su cenita, depostería, sus matesitos de hierbas. En ese sentido, en sí, Tuki tiene un pequeño albergue, que está de dos camas, ¿no? Entonces, las delegaciones que solicitan descansar, descansan también en la población. Ahora, las actividades, las actividades culturales que tiene Tuki, son varias actividades culturales que tiene, ¿no? Entonces, mantenemos hasta el momento la festividad de Año Nuevo. Luego tenemos otro desde el 21 de septiembre. Esas dos actividades las mantenemos. Después también tenemos en Año Nuevo, donde hacemos un ritual hacia la Pachamanga, para que haya una buena producción, para que no haya helada, para que exista la lluvia. O sea, ese tipo de rituales hacemos, en la punta del cerdo. Ahora, el Año Nuevo, Andino Aymara, también hemos ido acostumbrando a esperar en la punta del cerdo, ¿no? Así, las actividades que tenemos. Estamos en entrevista con el responsable del área de turismo de la comunidad de Puki, el profesor Silvio Guarache. Hoy nos hemos referido a las potencialidades turísticas que tiene la comunidad de Puki, en donde se han identificado tres aspectos relevantes para el turismo, como son la arqueología, la gastronomía y la medicina tradicional. Sin dejar de lado toda esa tradición oral que el profesor ha compartido con nosotros a través de la narración de sus leyendas. Saludar a la radio boxahama.com desde la población de Puki y al mismo tiempo, ¿no? Queremos invitar a todos los turistas nacionales e internacionales que pasen por nuestros lugares de Puki, donde la verdad no se van a llegar a repetir, más lo contrario, van a estar bien tranquilos, bien acobijados y llevarse bonitos encuerdos de la población de Puki. Que no sea la primera ni la última vez por la entrevista que estamos tomando con Tarno. Gracias.